Noticiero El Vigilante En Noticias Internacionales, nuestra redacción tiene un reportaje para ustedes. Este fin de semana los pitlotos regresarán a la pista del Gran Premio de Australia en la tercera carrera de esta temporada de la Fórmula 1. El mexicano Sergio Checo Pérez, quien recientemente consiguió su primera victoria del año, buscará subirse por segundo año consecutivo al podio del circuito Albert Park. El año pasado, el tapatío de Red Bull quedó en segundo lugar tan solo detrás de Charles Leclerc del Ferrari, mientras que George Russell Mercedes se adjudicó la tercera plaza. Gracias por ver el video.